¿Nosotros terminamos el ejercicio? No. Mira que por eso es importante tener orden y saber por dónde va. Estábamos resolviendo lo que iba aquí. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Una belleza. Una especialidad de la casa. Una cuchitura hermosa que tenemos aquí para hacer cuentas. Fracciones y potenciación mezclada. Propiedades como nunca. Hay algo importante. Que aquí hay que tener cuidado con las propiedades de la potenciación. Porque hay cosas que están sumándose y restando. Pilas que no. Que si tengo la misma base, se coloca la base, se suma el exponente. Mosca. Porque, por ejemplo, aquí abajo tengo una suma. Aquí arriba tengo una resta. Hay que darle... Hay que operar. ¿Ok? Hay que ir trabajando esto de a poco. Entonces, ¿qué pasa? No, porque aquí tengo esto elevado a la 3. Entonces, ¿se multiplican los exponentes? No. Porque aquí tengo una resta. Mosca. Hay que saber cuándo implementar las propiedades. Primero hay que analizar qué es lo que está pasando. Como siempre se los he comentado. Se venga para acá un momentico. ¿Qué tenemos nosotros allí? Mira, pana. Tengo una suma y resta de términos. Mira la suma que estoy resaltando y la resta que estoy resaltando. O sea, hay que resolver este betulio que está aquí. Hay que resolver este betulio que está acá y resolver este de acá. Y luego, el resultado de esto es sumar el resultado de esto y restarle el resultado de esto. Hay que hacer los tres por aparte. Ven acá. Me queda esto, me queda esto, me queda esto. El más fácil de todos es el del medio. 4 entre 9 elevado a la menos 1 es lo mismo que 9 entre 4. Sale. ¿Sí? Ya sabes qué es lo que pasa aquí. El otro que tiene, el que le sigue el nivel de dificultad es este. Tengo un tercio dividido entre 3 octavos a la menos 1. Ah, bueno. Entonces, este que está aquí, este es 3 octavos a la menos 1. Este que está aquí es 8 tercios. Tengo un tercio dividido entre 8 tercios. Y este se puede trabajar. Entonces, si vas en orden, tú entiendes para dónde va todo este cuento. Mira, a esto que está aquí lo vamos a llamar 1. A este que está aquí lo vamos a llamar 2. Y a este que está aquí lo vamos a llamar 3. Así organizadito nosotros, ¿verdad? Como siempre. En orden, mis panas. En el número 2. El número 2 es muy easy, es muy sencillo porque tienes 4 novenos. Todo elevado a la menos 1 acá. Y esto sería 9 cuartos. Apaguen las luces. 9 cuartos, todo elevado a la 1 es 9 cuartos. No hay nada que hacer ahí. Después, en el tercero. En el tercero sí es donde podría empezar a tener necesidad de hacer una operación puntual. En el tercero tienes 1 tercio. Mira. 1 tercio dividido entre 3 octavos elevado a la menos 1. Es lo que acabamos de decir ahorita. Pues esta vuelta es agarrar el 1 tercio y dividirlo entre 8 tercios. ¿Y qué tengo que hacer aquí después? Doble C. ¿Cuál muestra doble C aquí? 1 tercio, 1 por 3 extremos. Daría 3 y después 3 por 8. Y se va simplificando. ¿Sí o no? Se va simplificando y tienes ahí la dinámica. Ahora, ya dependiendo de lo que tú necesites, mira que yo estoy resolviendo este y este para sustituir ahorita. Y estoy dejando esto de último. Y estoy dejando esto de último. Entonces, 4 novenos elevado a la menos 1 es 9 cuartos. Y este de aquí lo estoy sustituyendo para luego ver sus resultados y colocarlos acá y ya. Pero este ahorita lo puedes utilizar de primero, de último, no importa. Porque tú separaste en 3 bloques tu ejercicio para luego sustituir sus resultados. No pasó nada. Entonces, acá multiplicando las fracciones. Extremos 1 por 3, 3. Sobre internos 3 por 8 que es 24. Pero mira que si dejas 3 por 8 se puede cancelar el 3 con el 3. Que es lo que en algún caso les comenté. Que mira que tienen denominadores iguales. Y por tener denominadores iguales se están cancelando y me quedaría 1 octavo. ¿Ok? Entonces, en este caso de acá, en el bloque 2, por así decirlo. Vamos a llamarlo bloque 2. En el bloque 2 esto es 1 octavo. Mira que este que está aquí es 9 cuartos. Este que está acá es 1 octavo. Ya tenemos los resultados de estos dos. Para sustituir. Literal, hasta ahora lo que hemos hecho es esto. Miren. Dame un segundito. Vamos a abrir aquí espacio un pelo para que se entienda. Eso sí. Ya lo que hicimos fue esto. Esto es 9 cuartos. 9 cuartos. Este de acá es 1 octavo. Ya estamos sustituyendo. ¿Qué nos falta? Saber cuánto dato está vuelta que está aquí. Esto vamos a resolverlo aparte. Y el resultado lo ponemos aquí. Y a eso le vamos a sumar 9 cuartos y le vamos a restar 1 octavo. Que es una suma de 3 fracciones básicas. ¿Ok? Entonces. Vean que por... Miren. Literal fue por necedad mía. Que yo agarré y dije. Pana, ¿sabes qué? Voy a resolver este primero y este también. Y dejo a usted de último. Pero normalmente la gente empieza por acá. Por lo más... Por lo que está más a la izquierda. Porque bueno. Así nos enseñaron a nosotros a leer. En el fondo. Como que lo primero es este. Entonces vamos a resolver este pana. Ahorita regreso para allá arriba. Vamos a ver qué es lo que tenemos acá. Atención por favor. Tenemos una fracción. Arriba la fracción está elevado a la 3. Pero ahí hay un menos. Mira este menos que está aquí. Ese que acaba de pintar de rojito. Por lo tanto esto es un medio elevado al cuadrado. Menos este valor que está acá. Mira que tengo 4 tercios elevado a la menos 2. Y luego por 4. Entonces voy a hacer un paréntesis aparte. Valga la redundancia. Porque un paréntesis para hacer algo aparte. Un medio al cuadrado, muchachos. Es un medio por un medio. Que es un cuarto. Lo puedes ver como un medio por un medio. O como 1 al cuadrado 1. 2 al cuadrado 4. Entonces mira que el primer valor que tengo que sustituir aquí es un cuarto. Ahora voy con este. Presta atención por favor. Mira como lo voy a escribir aquí abajo. 4 que multiplica a 4 tercios elevado a la menos 2. ¿Quién rayos está elevado a la menos 2? Es el 4 tercios. Mira que este entonces se voltea y queda exponente positivo. Observa por favor. Sería 4 que multiplica a 3 cuartos elevado al cuadrado. Si usted quiere puede pensarlo como 3 cuartos por 3 cuartos. O 3 al cuadrado y 4 al cuadrado. Es lo mismo. Entonces mira por favor que esto sería 4 que multiplica a 9 sobre 16. Y lo estoy haciendo en cetáceo. Paso a paso. 4 multiplicado a 9 sobre 16. No es necesario agarrar y escribir 4 por 9 es 36. Porque mira que 4 y 16 se pueden simplificar cuando tú multiplicas fracciones. O sea, sí, efectivamente 4 por 9 es 36. 36 sobre 16. Después te pones a simplificar. Eso está bien. No, que el de arriba entre 4 me da 9. Y el de abajo entre 4 me da 4. Mira lo que pasó. ¿Te das cuenta que sí puedes simplificar? Lo hice así a propósito para decirte que mira, ¿eh? Simplificas este con este. 4 entre 4 es 1. Y 16 entre 4 es 4. Y te quedan 9 cuartos. Que es lo mismo que multiplicar y luego simplificar. Entonces presta atención porfis porque este de acá es un cuarto. Mientras que este de acá es 9 cuartos. Y se están restando. O sea, mira cómo lo voy a sustituir. Un cuarto. ¿Ok? Menos 9 cuartos. Se están restando y todo esto está siendo elevado a la 3. Abajo que tienes. Abajo también tendrías un medio al cuadrado. Que ya sabes. Ya sabes que un medio al cuadrado ¿cuánto es? Un cuarto. Más 9 sobre 2 al cuadrado. Que es 4. Entonces mira. Un cuarto más 9 cuartos. Pilas porque arriba es una resta y abajo es una suma. Mosca. No puedes simplificar nada. Arriba en la resta. Un cuarto menos 9 cuartos hermanito. Eso queda negativo. ¿Sí o no? Negativo y sería 8 menos 8 cuartos. Todo esto elevado a la 3. ¿Sobre quién? Sobre un cuarto más 9 cuartos. Que eso es 10. 10 cuartos. ¿Ok? Y miren como ya empezó a ponerse más pequeña la vuelta. Ahora. 8 entre 4. Yo no sé tú. Pero que yo sepa 8 entre 4 es 2. ¿Sí o no? 8 entre 4 es 2. Esto sería menos 2. Menos 2 a la 3. Mira. Menos 2 elevado a la 3. Dividido 10 cuartos. Y usted puede continuar ahí. Es más. Sería una locura. Pero. Locura me refiero a que sería muy extenso. Pero no está mal. Tú puedes decir 8 a la 3 sobre 4 a la 3. Y sacar la cuenta. Y al final termina siendo 2. O sea. No es necesario aplicar aquí potenciación arriba y abajo. Si 8 entre 4 una vez es 2. Base negativa. Exponente impar. Resultado negativo. Menos 2 por menos 2 por menos. Menos 2 es menos 8. Sería menos 8 dividido entre 10 cuartos. Observa por favor cómo quedaría hasta ahora. Menos 8 dividido entre 10 cuartos. Se están percatando de dónde está la fracción grande. Miren. La fracción grande que es lo que estoy poniendo en rojo. Quiere decir que al 8 es el que hay que completar. Completar en qué sentido. Lo de completarlo para hacer la doble C. Entonces mira por acá por favor. Que este panita es como que si tuviéramos menos 8 dividido 1. Lo estoy completando en rojo. Menos 8 entre 1. A este que completas para ahora ley de extremos internos de la doble C. Menos 8 por 4 y 1 por 10. Entonces tendríamos acá menos 8 por 4 menos 32. Entre 1 por 10 que eso es 10. Y ahí podemos simplificar. Mita arriba, mitad abajo. Sería menos 16 quintos. Hay algo que me gustaría resaltarles aquí en este ejercicio por si acaso. Lo del negativo. ¿Dónde rayos ponerle el negativo? Porque es que hay muchas personas que creen que ponerle negativo aquí arriba es diferente a ponerlo aquí abajo o ponerlo aquí al frente. Y es lo mismo al final. Mira que desde este punto. Desde aquí. Ya tú puedes saber que el resultado es negativo. Desde aquí. ¿Por qué? Porque base negativa, exponente impar, resultado es negativo. Y si yo lo de arriba me da negativo y esto es positivo, menos por más es menos. Al final tiene que darme negativo la vuelta. Ahora, aquí, ¿dónde pongo el negativo? No importa si se lo pongo al 8, no importa si lo tiene el 10, no importa si lo tiene el 4. No importa si lo pongo enfrente. O sea, tú podías hacer esto. Mira. Quitarle el negativo al menos 8 y ponerlo aquí enfrente así. Aquí. Menos 8 sobre 10 cuartos, si usted quiere. Es lo mismo. Ahora, mira que me lo traje para acá, lo dejé quieto. Menos 8 por 4, menos 32 y 1 por 10, 10. Y mira que aquí simplifique. Y ahí, en ese caso, si tú quieres puedes escribirlo así como menos 16 quintos o 16 entre menos 5. Estas tres cosas son idénticas. ¿Por qué? Porque al final tú divides 16 entre 5 y luego menos por más es menos. 16 entre 5, que es positivo, por menos da menos. Y 16 entre 5 más por menos es menos. Da lo mismo. No importa cómo lo representes, todo eso da igual. Entonces, yo no he terminado. ¿Nosotros terminamos el ejercicio? No. Mira que por eso es importante tener orden y saber por dónde va. Estábamos resolviendo lo que iba aquí. Y esto nos está dando a nosotros menos 16 quintos. Lo puedes ver así, así o así. Entonces, ese menos 16 quintos es el que va aquí. ¿Sí o no? Porque ya resolvimos este, ya resolvimos este. Y mira que esta vuelta nos dio menos 16 quintos. Es como quita todo esto de aquí. Y aquí vamos a colocar el resultado que acabamos de obtener. Menos 16 quintos. ¿Y ahora qué tocó? Agrupar a estos tres panitas. ¿Me siguen la idea? Mira la vuelta. Ah, y ahora te toca entonces hacer MCM, bla, 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 bla. Ahora, ¿por qué se hace MCM aprovechando aquí los tres denominadores distintos? Tú estás buscando en el fondo un múltiplo común de los tres, no importa el que sea. Por ejemplo, aquí tengo 5, aquí tengo 4, aquí tengo 8. 4 y 8, el 8 es múltiplo de 4, pero no el 5. Entonces, si tú utilizas el 40, el 40 te sirve. Porque 40 es múltiplo de 5, el 40 es múltiplo de 4, el 40 es múltiplo de 8. La idea del MCM es transformar estas fracciones a expresiones que son equivalentes. Y mira, si yo quiero los tres denominadores que sean 40, 40, y poner aquí el otro, bueno, me voy a ponerlo aquí mejor. Dame un segundito, por favor. Exacto ahí. Si yo quiero que los tres denominadores sean 40, para no trabajarlo como un robotsito. Entonces, si esto es 40, aquí pongo el otro que es 40, ya podríamos agrupar los que son semejantes. Y lo que sí importa es el signo, ¿no? Mira, por favor, lo siguiente. Este 5, para que se convierta en 40, tengo que multiplicarlo por 8. 5 por 8, 40. Es decir, que el de arriba también tengo que multiplicarlo por 8. 16 por 8, multiplicar 8 es duplicar tres veces. 16, el doble 32, el doble 32 es 64, y el doble de 64 es 128. Entonces, 16 por 8 es 128. Mira lo que hice. Y pilas con el signo. Atención, esta fracción es negativa, esta fracción tiene que ser negativa. Y no importa si le pongo el menos enfrente, o el menos se lo pongo arriba al 128. Es igual. 4, para que sea 40, multiplico por 10. 9, también lo toca multiplicar por 10. Por eso tengo 90 sobre 40. Y aquí puedo mantener su signo positivo relajado. Y el último, un octavo. Para que sea 40, 8 por 5 fue 40. El de arriba por 5 también. Entonces, mira que aquí me quedaría negativo y por 5. En el fondo, mis panas, es lo mismo que tú hagas un solo denominador, que sea 40. 40 entre 5 es 8 por 16, menos 128. 40 entre 4 es 10, por 9, 90. 40 entre 8, 5 por 1, 5. ¿Te estás dando cuenta que es la misma cosa? Entonces, lo de MCM o de escribir fracciones que sean homogéneas es para simplemente practicidad. Ahora, el resultado de esto va a negativo. 128 negativo, menos 5 es menos 133. Y menos 133 cuando tú le restas 90, si no me equivoco, esa cuestión da 43. ¿No? Menos 90. Sorry. 128 con el 5 y exactamente 43. Negativo. ¿Ok? Entonces, sería, mira, menos 43 sobre 40. Y el 43 es un número primo, eso no se puede simplificar desde esa vuelta así. ¿Qué pasó con todo nuestro ejercicio? Esta belleza que está aquí, que tiene un orden y una estrategia de resolución. Bueno, vamos a resolver esta cosa. ¿Cuánto nos dio? Vamos a resolver esta cosa. Nos dio esto. Vamos a resolver esto. Nos dio esto. Ahora agrupamos las tres fracciones. Y apagamos las luces. Y tú puedes comprobar esto hasta con una calculadora. Tú puedes empezar, bueno, un medio, el cuadrado, le resto esto. En orden. Aquí, por ejemplo, tienes que resolver esto, resolver esto, los dos, restarlos. El mismo proceso que hicimos a mano es el mismo proceso en la calculadora. Entonces, vean, por favor, el orden, la manera de irlo pensando, todas las propiedades que se fueron implementando, todos los detallitos, también hablando de los signos, cómo se pueden interpretar. Esas cosas son elementales. ¿Ok? Listo por este lado con este ejercicio. Muchas gracias por llegar hasta acá. Ya sabes que nuestra página es totalmente gratis para los usuarios de nuestro sistema o de YouTube. Y por eso te queremos invitar a apoyarnos de la siguiente forma. No te saltes las publicidades. Si puedes darle click, mucho mejor, porque de esa forma recibimos fondos. Interactúa con el contenido más allá de verlo. Los comentarios, los likes y la suscripción nos ayudan mucho. Sé miembro de nuestro canal. Solo ingresa a nuestro perfil, das click a unirme a canal, seleccionas el beneficio que se ajuste a ti y listo. Invítanos a un café en nuestra página de donaciones de PayPal, donde tú decides el monto a donar y en lo que quieres que se invierta, que puede ser en la producción de contenido o en becas para nuestros alumnos. Puedes ingresar escaneando este código. Muchas gracias por tu apoyo. Seguiremos aportando nuestro grano de arena, nuestro Epsilon a la sociedad con educación, porque somos más que una clase.